I already know what my son said. De acuerdo con información de medios locales, cuando el menor tenía unos meses de haber nacido descubrieron que su testículo izquierdo no había descendido. Sus padres, preocupados por la salud de su pequeño, decidieron someterlo a cirugía, ya que los cirujanos les comentaron que no corría ningún riesgo en el proceso. La operación debía durar 30 minutos pero por la falta de comunicación se extendió a más de dos horas y provocó que los médicos se equivocaran de testículo dejando al bebé estéril. Es lamentable que profesionales de la salud hayan cometido un error tan grave, afectaron toda su vida, no saben el daño que han hecho y espero que Dios ayude a esta pobre criatura, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Tras el error, los médicos informaron que Eric deberá someterse a un tratamiento hormonal por el resto de su vida. Esperamos más de dos horas. Después vino un enfermero y nos dijo que se habían equivocado y que un testículo sano había sido destruido. Asimismo, los padres explicaron que ahora su hijo ya no podrá formar una familia ni ser una persona normal. No hay palabras para explicar cómo me siento. Esperamos un milagro, uno que ayude a nuestro bebé. Por el momento, las autoridades iniciaron una investigación, pero se desconoce si sancionarán a los médicos responsables. Con información de UCA, Metro y Tele 13 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.